Dígame, señor Marcelo Benedetto, si el penal para San Lorenzo del Magro, ¿quién será el encargado de patigarlo? Se define en la cancha entre el capitán Blandi y Bota Aquí la tiene Herrera ¿Y acá le quiere pegar? ¡HERRERA! ¿Así? ¿Y ahí querría pegarle? ¡Saca el arco! ¿Quién es Herrera, el lateral? Mancinelli Se paró el turco por primera vez en el partido, Sebastián Ah, mirá, pero el bloque del turco Manet Impresionante, a la moda se va El turco Manet, traje zapatillas blancas Le va el turco Con algún despejo negro, ¿qué es el turco? ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Mira, loraaa! ¡Rendiero! ¡Centro! ¡Rendiero! ¡Está habilitado! ¡Blandi! ¡Eeeeh! ¡Losco! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos ahí! ¡No está! ¡Ah, por favor! ¡No! 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 ¡Qué carajo! Nooj! Estaba en el aire y sin querer genera el contacto con Ramón te lo vamos a hablar una vez mas ¡Pero que sin querer! Te digo una cosa, Daniel Estamos muy mal echados con todo el respeto Eso es el árbitro porque no juega al fútbol Esto es el árbitro que no juega a la pelota ¿Cómo queda? ¿Dónde? A ver, hace una jugada de... Está en el aire con el salido de futsal ¿Cómo? ¡No! Sin un central tendrá que reorganizarse a San Lorenzo ¡Ay! ¡Qué mierda de árbitro! ¡Atención! ¡Blanci! 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 ¡Le dejó para Benucci! ¡Se viene San Lorenzo! ¡Blanci! ¡Le quiere pegar! ¡Le quiere pegar! ¡Le quiere pegar! ¡Blanci! ¡Le metió para Blanci! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Vale! Se la lleva Blandi Pasó a ser alguien Levanté la cabeza, no tenía nadie Blandi Aranjo Perucci Qué bueno, es el goleador Sacale la caja a los botines, hijo de puta Mua Si lo tiras Tauti por el segundo par Vino Centrowski Chale Opsay, Opsay, Opsay Ay, qué fuerte, qué fuerte Señoras y señores Mirad en el partido Salve el Soseno Partido postergado El año pasado De esta Superliga Salve